Buenas tardes, a continuación vamos a hacer una mariscada. Los ingredientes que vamos a ocupar es camarón, callo de hacha, mejillón, tenemos almeja chirla, almeja chocolate, calamar y pulpo. Vamos a agregar un poco de aceite de olivo. Vamos a agregar a continuación el calamar. Vamos a agregar a continuación el camarón. El callo de hacha. Vamos a agregar un poco de ajo. El ajo se lo echamos hasta ahorita. ¿Por qué? Porque se nos quema. Vamos a agregar un poco de cebolla. Y vamos a agregar también un poco de chile guajillo. Esto es para darle un poco de sabor. Y por lo regular no es nada picante. Lo vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta al gusto. Ahora sí que todos nuestros mariscos que tienen concha. Por ejemplo, los mejillones. Las almejas chirlas. Vamos a ocupar otros mejillones. Estamos ocupando dos tipos de mejillones. Uno que es de concha verde, que es como este. Y el otro que es concha negra. Vamos a agregarle un toque de mantequilla. Vamos a agregarle por último lo que es nuestra almeja de chocolate. Vamos a agregarle un poco de vino blanco. Y a continuación, vamos a flamear con un poquito de tequila. Pueden usar el tequila que más les guste. Y a continuación, vamos a agregarle un poco de tequila. Vamos a agregarle a continuación unas brochetas de pulpo que ya tenemos aquí ya previamente precocidas. Esto es nada más con el fin de darle un poquito de presentación. Vamos a agregarle un poquito de jugo de limón. Una vez que nuestro marisco ya está cocido, vamos a continuar agregándole un poquito de perejil picado. Vamos a agregarle un poquito de tequila. Vamos a agregarle un poquito de tequila. Vamos a acomodar nuestros mariscos Esto se puede acompañar con un arroz Con unas verduras al vapor Con unas verduras a la plancha Nosotros realizamos un arroz Lo movimos debajo de plátano Para darle un poquito del toque que es aquí Y sus verduras Nuestras brochetas que hicimos de último Ya ahora están listas Y las vamos a bañar Con un poquito del caldo que hicimos Así nuestro plato ya está listo Y a disfrutarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!